Abran paso, abran cancha, que es la emoción lo que avanza, es el tango y su presencia. Viene por una vicisenda imaginaria, dejando atrás el obelisco y un poco más atrás la avenida Corrientes y Esmeralda, que fue donde partió. Su destino final faro en el barrio de la Chacarita. Este, en mi programa, lo titulé Señor Herotitango. El Poema Número 2 Tal vez fue la cintura fina de una mujer, con la forma de su cuerpo como un reloj de arena, lo que le hizo dar vuelta la cabeza y que fue su inspiración para formar un nuevo tiempo. Y tal vez que fue así, que este personaje de ojos pícaros muy vivaces, vistió con un solo traje, pasado, presente y futuro. Y fue así, y fue así que con un pañuelo al pulso, dejando de a ratos la corbata, puso en su música la esencia que le dieron las percantas y malevos. De esta manera le exigió al bandoneón infinitos sonidos, muchos más de los que el instrumento creía poder dar, ya que soportó todos los embates de este genio loco que al abrir y cerrar su fuelle, le hacía muchas veces dar quejidos mezclados con acordes embroncados y melancólicas melodías. Su música, su música, su música tiene todos los sonidos de Buenos Aires, hasta sus ruidos, desde los corralones, hasta una Buenos Aires del futuro, solo por el imaginado. Sangre tan adenominado, un insaciable de la vida, comprendido por pocos, incomprendido por muchos, y como casi siempre sucede con los grandes, tuvo el mayor reconocimiento fuera de su país. Este genio loco que unió todos los tiempos hermanando al tango, música de otras épocas, de otras culturas, de otros momentos, fue Astor Piazzolla. Él es la música de Buenos Aires, con esencia de tango. Estor Piazzolla. Estor Piazzolla. Estor Piazzolla. Acuna de la música de Buenos Aires, con esencia de tango. Gracias por ver el video.